Los mapas del mundo más extraños y raros, ya sea en libros o revistas, no encontrarás este tipo de mapas, son unos mapas tan raros y algunos tan absurdos y pendejos, que te dejarán la boca abierta, y otros son mapas muy sorprendentes, que te harán cambiar la forma de ver al mundo, revisemos que tenemos aquí. Este es el mapa de los países que no usan el sistema métrico. Este es el mapa de Pangea con los continentes dibujados, y algunos de seguro se preguntarán que carajos es Pangea, pues es un supercontinente que existió hace mil millones de años atrás, antes que se separara y se formaran los continentes actuales. McDonald's en el mundo. En América podemos ver que en Bolivia, Guyana y Paraguay no tienen McDonald's, ni casi toda África, que curioso ¿verdad? Los apellidos más comunes en Europa. Para los españoles el apellido más común es García, para los franceses es Martín, italianos Rossi, y hasta para los de Inglaterra es Smith. Orientación de conducción automovilística por país. Vemos que casi toda América maneja en la parte derecha, a excepción de países como Inglaterra, India, Australia, parte de Sudáfrica y Guyana manejan por el lado izquierdo. Y lo curioso es ¿cómo carajos le harán los conductores para manejar entre esos países que manejan de derecha hacia la izquierda? Zonas horarias en la Antártida. La mayoría usa la zona UDMAS 0 horas con 0 minutos marcado de rojo. Pero como nadie vive en la Antártida más que pingüinos frikis pues no nos importa un carajo xD. El uso global de Internet en función del tiempo transcurrido en un día. Aquí podemos ver cómo la gente entra a Internet en el mundo. Y el uso diario de red. Población mundial. ¿Sabías que hay más personas viviendo dentro del círculo que afuera? Aproximadamente se cree que en el círculo vive el 60% de la población mundial. Esos chinos sí que son unos loquillos xDDD. Clasificación de popularidad de las bebidas alcohólicas por país. Vemos que la cerveza gana en casi toda América. Y en segundo lugar está el vino. Que se consume más en Argentina y Chile. Países con la mayor cantidad de sobornos. En América Latina tenemos a Argentina, Venezuela y México con la mayor cantidad y en el otro lado del mundo tenemos a Rusia y China también con una cantidad mucho mayor. Mapa del mundo de la vegetación en la tierra. En donde está de color verde oscuro es donde hay más vegetación. Tenemos la parte selva de Perú. Con Brasil. Sur de Colombia con el norte de Argentina, Bolivia y Paraguay. También Estados Unidos. Rusia y China. Y casi toda Europa. La edad promedio de la primera relación sexual por país. En los países nórdicos es donde se presenta la pérdida de la virginidad. Entre los 15 años. Y entre los últimos está China donde la pérdida de la virginidad es a partir de los 23 años. Los países más felices del mundo. El color rojo indica que es el país más feliz del mundo. Y el color blanco indica lo opuesto. ¿Estará entre los más felices tu país? Plantas nucleares en el mundo. Aquí se muestra todas las plantas nucleares existentes por todo el planeta y su ubicación. Tamaño mundial de penes en el mundo. Ya saben el tamaño de las vergas mundialmente. El verde oscuro indica la medición entre 16 a 17 centímetros. Y el rojo indica entre 9 y 11 centímetros. Estos chinos loquillos solo tienen maní jajaja. Igual pero en este caso con las tetas de las mujeres. El rojo indica mayor al tamaño de. Y el verde claro indica copa A. ¡Qué suerte de mierda! Mi país es el lugar de las tablas de surf. Me iré a vivir a Rusia. Será excitante. Y por último el mapa de las redes sociales más famosas en el mundo del año 2012. Facebook domina el mundo. El resto son redes sociales como. Vcontacle, Ognoclosniki y Kuzone. Bien y con esto acabó este vídeo. Si te ha gustado deja tu manito arriba y si quieres que haga otra parte más. Que aún todavía me quedan más mapas raros puedes dejarlo en los comentarios. Es hora de los saludos. Saludos para. Jack Newg Mare. GameDog 14000. Luke Reader 15, 10, 02. Luke HDZ. Y. El Rulox. Ya sabes si quieres que te salude deja tu comentario. No saludaré a las personas que digan primer comentario segundo tercero cuarto quinto etc etc. Hasta un próximo vídeo se cuidan. No saludaré a las personas que te salude 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 a